Un 5% de desocupación es la cifra que alcanzó Tarapacá en el trimestre móvil febrero-abril. Cifra que, según el jefe de la unidad técnica del INE, refleja que, por la razón que sea, muchas personas dejaron de buscar empleo. Hay mil personas, comparado con el mismo trimestre del año anterior, hay mil personas menos buscando empleo. Y todas esas personas que no están buscando empleo, podría considerarse que están entre los inactivos. Es decir, hay mil personas que dejaron de buscar empleo, no porque lo encontraron, sino porque dejaron de buscarlo nomás. Por su parte, los ciudadanos consultados al respecto expresaron su alegría por la situación, diciendo, entre otras cosas, que Iquique les ha dado una buena oportunidad de mejorar sus niveles de vida. Pues yo pienso que eso ya es en ventaja, algo muy positivo para Iquique, ¿no? Desarrollo, eso creo que ahí se refleja lo que Iquique está ascendiendo. Me parece genial, lo noto porque aquí en Iquique hay más movimiento que en Arica, hay mucho, se ve que hay más plata, corre más circulante. Acabo de encontrar empleo en Iquique. ¿De qué? Para la Coyahuasio. Las cifras entregadas no son exactamente una muestra de crecimiento del empleo en la región, sino más bien representan la menor fuerza de trabajo disponible. Se explica, digamos, por una mayor creación de empleo, pero principalmente matizada por una disminución de la fuerza de trabajo. Entonces, habitualmente, en palabras simples, hay menos gente que está dispuesta a trabajar, o sea, la fuerza de trabajo es un poquito más baja, un poquitito, y hay más gente que está efectivamente trabajando. Entre las variables que afectan la cantidad de empleados y desempleados, está el comienzo de las clases en marzo, periodo en el cual dejan de buscar trabajo los estudiantes. A su vez, otro dato que fue claramente palpable es la cantidad de afuerinos que laboran en Tarapacá. Es bueno porque, por lo menos que he sabido en otras regiones, ha estado muy malo el empleo, tanto como Narica, Valparaíso, Santiago. ¿Valparaíso es la que tiene más desempleada? Sí, yo soy de Valparaíso. Cabe destacar que la región alcanzó esta cifra dos puntos por debajo de la media nacional, reflejando, aunque no se percibe en su totalidad, un signo de bonanza y crecimiento. Sí, vamos a ponerle puño, aunque luego no lleva la puña y yo.